El equipo profesional de baloncesto de La Perla del Norte, Alcones, inició sus entrenamientos de cara a la Liga Direct TV de baloncesto profesional colombiano del segundo semestre de 2016. Con la presencia de ocho equipos del país, iniciará el 21 de octubre con receso el 20 de diciembre hasta el 15 de enero y finalizará el marzo a principios de abril. El equipo espera grandes refuerzos para hacer de una mejor presentación que el torneo del primer semestre. Bueno, como información para nuestros aficionados que son muy conocedores de esto, muy apasionados, aquí gusta muchísimo el baloncesto. Estamos montando un equipo en base a las experiencias pasadas, es decir, a este torneo que acaba de finalizar en el primer semestre. Un equipo bien balanceado con tres extranjeros que cubran las expectativas que merece la afición. Y en función de Criollo, pues hay 10 jugadores de la región que están invitados a participar desde esta noche. Y en base a esta estructura vamos a trabajar para consolidar un equipo bien competitivo. Uno de los nombres que suena para reforzar el equipo es Ronald McGee, quien estuvo en la temporada pasada y fue el segundo anotador de la liga. A partir del 1 de octubre se espera que el equipo esté completo con los refuerzos, además se harán convocatorias para talentos en la ciudad. Bueno, estamos en las conversaciones con algunos de ellos. Pudiéramos decir que Ronald McGee, uno de los extranjeros que estuvo en la temporada pasada y fue el segundo anotador en la liga. Un jugador de muchísimos recursos y bueno, en función de él estamos estructurando la llegada de los otros dos extranjeros. Profe, hablemos un poco también del rendimiento deportivo del torneo pasado a este que queremos ser mucho mejor que el pasado. Bueno, realmente la temporada pasada se hizo muy competitivo. El equipo fue muy competitivo, desafortunadamente hubo algunas lesiones que nos afectaron porque estos jugadores que se lesionaron eran claves. Por supuesto todos los jugadores son claves, pero ellos eran unas piezas fundamentales y no pudimos regresarlos a tiempo. Y el torneo, por ser tan corto, pues nos pasó, como diríamos, se dice popularmente la factura y estuvimos muy cerca a un punto de poder estar en la postemporada.